¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Y estamos enfrente de la siguiente mazmorrita que nos tocaría Voy a quitar un momento, a ver que... ¿Aquí por qué se marca un punto? Si no tengo nada de punto aquí Vale, aquí hay que tener cuidado porque estamos en un respawn de enemigos, de arañas Que las cerdas estas no paran de aparecer a vuestra casa Venga, vamos a entrar y aquí ya vamos a correr un poquito más de peligro Porque he recomendado 205, 229 lo que tengo yo Voy a ir bastante justito pero me hace falta mejorar mi equipamiento Así que sin más dilación vamos a ir a la mazmorra Y veremos a ver qué es lo que nos encontramos ahora Porque ya me estoy viendo yo que aquí voy a andar bastante justito Tampoco me importa, ya lo he dicho 20.000 millones de veces Voy a andar bastante justito pero no me importa porque Esto es una toma de contacto hasta que salga en Europa A ver cómo es la mazmorra Bueno, tampoco es tan... Hostia, ya hay misiones aquí, ¿en serio? Encuentra un tesoro Encuentra un tesoro, vale Aquí me tengo que deslizar Tengo que tener mucho cuidadito A priori es una mazmorra ¿Quién coño me ha... ¿Quién coño me ha lanzado un área? Encima veneno, me cago en la leche ¿Quién coño me ha lanzado un área aquí? Eh, quieto, quieto, parao, quieto, parao Bueno, son blanditos tampoco Ostias Esta mazmorra va a ser bastante jodida, eh Porque es que hay veneno por todas partes Vale, son blanditos No me supone ningún problema pero cuando mueren creo que liberan Oh, ah no, espérate, espérate, espérate Esto ¿Qué coño pasa aquí, tío? En serio, no me dejan avanzar, eh Entre el veneno Tengo que ir para acá abajo Tengo que ir Me meto ya por el veneno y que le den por culo, tío Me voy curando Un segundo, vale, ahora Como tengo pociones me voy curando poco a poco y hasta me quita 100 Tampoco es tanto Coño, no me funciona la kill o qué ¡Ay, qué malo es este personaje para apuntar! Son blanditos Es, mmm, es random, eh El, esta mazmorra es muy jodida Muy, jodeme un mierda ¿Dónde coño está la mierda esta para poder bajar? Dale, chiquillo Hostias, 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 hostias Que me muero, eh Esta mazmorra es muy jodida Menos mal que tengo pociones tochas ¿Y ahora qué hay aquí? ¿Qué coño es? Para acá arriba Vale El veneno se va Se va poniendo por zonas aleatorias Déjame pasar, coño Y yo creo que no paran de spanear bichos de estos, eh Yo creo que no paran de spanear Estos tesoros no sirven Tres, seis, aquí Bien, bien, bien Poquito a poquito La mazmorra es muy pequeña pero muy jodida, eh Muy, muy jodida Aquí no me, aquí no puedo hacer más nada Yo creo que el veneno te lo ponen conforme vas pasando Te lo van poniendo Como Vamos, una pegatina Como se suele decir, una pegatina La puta Vale, eh Leche puta El veneno, tío, lo que quita Joder Me cago en la leche Vamos, venga Ahí Que me sigan ayudando las torretas Porque entonces que no voy a salir de aquí en la vida No voy a salir de aquí en la vida Para acá A ver, aquí arriba tiene que haber una frutita Tengo que ir a para allá Aquí arriba tiene que haber algo Porque si no, no me pondrían esto, ¿no? Pues no, me lo han puesto para tomarme el pelo Hostia, hostia, hostia ¿Qué coño son estos? ¿Eh? Ahora tengo que ir para atrás Creo que voy a ir bordeando Porque así no me da el veneno Creo, no sé Tampoco estoy muy seguro, eh Mierda Dale, chequillo No parando a aparecer, macho Si se dijese Que dan una experiencia Mira Pero me queréis dejar tranquilo, por favor Que no puedo Ni activar el puto monolito Sin que salgáis Hostia ¿Os queréis ir a tomar por culo? Mira Esto no es normal, tío No parando a aparecer Los cabrones estos, tío Coño Es que no es normal, tío ¿De dónde coño? Mira Espera, espera, espera Como me de Espera, como me de Esta mazmorra es una puta mierda Esta mazmorra es una puñetera mierda No hago más que recibir daño Por todos lados Respanean Las arañas respanean Es la única La única mazmorra que he visto Que respanea, eh Por culo ya Vamos a activar esto Actívalo Muchachos Dando de experiencia Dos puntos de experiencia De experiencia lamentable Por cada Mira Que me voy a morir Ay, que me muero Ay, no Que coño Y encima Te puedo tocar la guitarra Yo estoy imposible Y ahora lo pongo En el otro lado La bomba La pongo aquí Donde no hay enemigos Soy un hacha ¿Y por qué me marca aquí ahora? ¿Qué tal? Yo creo que esta es la mazmorra Más troll Que hay en todo el puñetero juego ¿En serio? Yo creo que esta es la mazmorra Más troll Que hay en todo el puñetero juego Ahora me aparecerán arañas Para tocarme el juego ¿Verdad? Tengo que ir ahora Bien Bien Nice Nice ¿Qué puede ser mejor? ¿Qué puede ser mejor? Que una mazmorra troll Un boss En todo el medio A ver Venga, venga Venga Muérete Muérete Ay, ay, ay Que me da Que me da Que me da Vamos a poner torretitas Torretitas Venga Y vamos a activar esto Vamos a activar El rayo Ahí va La R Venga Actívate Coño Tardan un montón En activarse Las skills Venga, yo creo que este Ya está muerto ¿No? Yo creo que sí Que lo estoy reventando A base de bien Tampoco me quita mucho De vida Y yo me voy curando Poquito a poco Hostias Ahí sí que me ha hecho daño Ahí sí que me ha hecho daño El cabrón Cómete esa Venga Achicharrao Perro Yo vivo en En cada En cada ti No sé En cada parte de ti Supongo Habrá dicho Bien Pero antes Voy a ir para acá arriba Porque aquí hay una cosita ¿Veis? Esto tiene que ser también de misión A ver De momento Vamos a curarnos Vamos a ponernos El pantaloncito Que los mejore Estos son pociones Que me han dado nuevas A ver Todo esto Desmantelamos Y vamos a ir por aquí Todo muy Muy raro Muy Aquí me marcan dos ¿Por qué me marca aquí abajo? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay? La mazmorra Más rara En la que yo he entrado Sin lugar a dudas Todo muy random Respanean enemigos Que no tendrían por qué Ah, mira ya Ya lo tengo aquí Pero a ver aquí Aquí no tengo más nada que hacer Entonces No, esto no es A ver Eh, viaje Adventure Music Song of Return Perfecto Esto lo voy a quitar Porque antes me he confundido Y me he puesto a tocar la guitarra ahí En medio de todos los enemigos Que si me llega a quedar Poquita vida Ahí sí que me hubiera cabreado Bien Porque me habrían matado Seguro Venga Dale aquí Venga muchacho Venga Y este Vale Y a ver qué Por aquí Por aquí Por aquí Eh, vamos a ir aquí A esta zona de aquí Y vamos a dejar ya el vídeo por aquí Porque en el siguiente vídeo Lo dejaré aquí En esta mazmorra Y después de terminar O no, mira Vamos a hacer una cosita ¿Vale? Para que no sea el vídeo tan corto Llevamos muy poquito tiempo Se ha hecho la mazmorra muy corta Vamos a abrir el inventario Y vamos a sacar la joyería Que tenemos que hacer aquí ¿Vale? Bien Perdona Perdón Tenemos esta estructura Coño susto No me los atraiga Ah, vale Te lo voy a cargar Muy bien Muy bien Gracias Esta zona de aquí Esta de aquí Vale Entonces Si comparamos Es aquí ¿Vale? Aquí abajo Y la siguiente Es El ¿Dónde está la mierda? Esta Ahí la Ahí la Es Una pequeña roca Aquí, aquí, aquí Aquí, mira, mira Aquí está Aquí abajo es Vale Pues nada Pues vamos primero aquí Y después aquí Vamos a coger el caballete Y vámonos Un segundo Espérate No, estoy tonto Estoy tonto ¿Por qué no hago ¿Por qué no hago En vez de pasar por toda la mierda Esta hago así Pin, pin Ay, pues no Pin, pin, no, no Que me están dando a mí Pin, pin Pero bueno Hostia El mapa este ya Este mapa Es una auténtica Es una Es una Porque es que Los enemigos Los enemigos Están O respanean Donde Donde hay NPCs Que te dan Misiones Pero justo al lado O sea Que no es Incluso al lado Justo, justo al lado De donde hay mercaderes También hay Enemigos Una auténtica basura Está todo lleno Voy así Corriendo Ya vaya montura Guapa, ¿no? Equillos Quería Toma por culo Ya Hombre Por favor Y ahora se va Cuando estaba ganando Se va Vale, venga Aquí tenemos uno Vamos a cobrar La misión esta Muy bien Y ahora tenemos que ir Para acá abajo Para A ver Donde está Este es el primero Que lo tenemos aquí abajo ¿Qué raro? ¿Qué? Ah Vale, vale, vale Pensaba yo que Que ir aquí No, no Tenemos que bajar Y ahora aquí Nos pondrá La distancia 50 pies 40 pies Tenemos que venir por aquí 30 pies 20 10 Tiene que estar por aquí ¿No? Vale, un segundo Voy a Coño Bájate del caballo Bueno, ya que estamos aquí Voy a hacer la misión Esta Mira que está la mamorra Que está, que está, que está Ya la he visto Cogemos esto Un segundo A ver Ya Vale Este objetivo ya lo tengo completado Entramos Oh, eh Todo en uno Vamos a ver Vamos a ver Que boss Que boss Nos toca ahora aquí Y si nos toca Joyería de la buena Como siempre Blanditos Vamos a tirar esto Vale Es Es Bastante rara La La zona esta Porque Ya me sale aquí El boss En serio Hostia, hostia, hostia Hostia Y yo Te estás pasando Me has pegado 4 Hostia Bueno, 4 Bueno, 20 Hostia Seguía Ah, para tu casa Quillio A tu casa ¿No es posible, hombre? La manta de hostias Que me ha dado Eh, bicho Vale Vale Venga Aguantan tan poco Que ya no sé ni que O sea, ni que Skill utilizar Ah, pues mira Pues ya está Es todo recto O sea que Mazmorra Bastante Lineal Muy, muy Lineal El boss Tampoco que sea Gran cosa Quitaba muy poco Oh, eh, eh Quieto Espera, eh Quieto Hostia Vaya piñaca ahí, ¿no? Voy a hacer la misión Esta de aquí arriba Son lentitos Tampoco me supone Un problema Para esquivarlos ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¿Blocktour? Toma ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale, yo creo que Son algunos de estos, ¿no? Ahí va, ya Ya me la he cumplido Hay algunos Enemigos que son Bastante Jodiditos Porque no los puedes Eh Estunear, eh O al menos Yo no tengo la capacidad Para estunearlos Porque han marcado aquí Control A vale de la mascota Subimos Cobramos Recompensa Y nos vamos Hacia la siguiente Mazmorra Oculta Pero antes Vamos a ver Si nos mejora mucho El collar que nos han dado Que es este Agilidad Menos 108 Endurance Más 125 Venga Pues sí Yo voy a Voy a cambiármelo Porque al fin y al cabo Este es nivel 30 El que tengo Nivel 40 Me tiene que mejorar Pues sí Eh 100% Me tiene que mejorar algo Digo yo Se puede desmantelar Esto, eh Es una pasada No me había Dado cuenta Pero se puede desmantelar Todas las mierdas Estas de De farme Bueno De momento Las que yo estoy viendo De farmeo Las maderas Y las piedras Ahora tenemos que ir Todo recto Paso de ir De De esperar mucho Algo así Mételo de transporte En un plis Y me tengo que ir Para acá Las pantallas De carga Están muy bien Son bastante Rapiditas Eh, eh O sea Que no había visto Yo esta fruta Mira, espérate A ver Flipada Que soy una flipada Venga Me había visto Yo esta Y había pasado Por aquí Antes Pues nada Otra frutita más Ah, no Me equivoca Me equivoca Me equivoca Es por aquí Equivocado Bueno Yo creo que por aquí No había estado Yo había pasado Yo había pasado por aquí Arriba Pero no había entrado En esta zona Por eso no he visto La fruta esa Me equivoca Toma Cómetelo Ahí A tu casa A ver aquí Vamos a abrir esto Abrimos esto Diez pasos Ah, que coño Esta aquí Pues nada Otra vez A matar Al de la espadita Y esta va en sentido No, esta es otra Mazmorra distinta Eh, mira Pensaba Que todas las Mazmorras secretas De un De un mapa Eran igual Este mapa Es que es muy raro Es muy raro Vamos a poner esto Por aquí Que se lo carguen Y ya está Tampoco voy a ponerme Aquí a A preocuparme De los fichos Esto Hay algo No sé qué es Pero aquí he visto Un le... Eh... Una apuntación Una... Un número De dos mil y pico Creo que algo Me ha recuperado vida Y no sé Y no sé El qué En vez de ir Uno por uno Y a uno Ah, mira Y ese yo Me ha parecido ver a uno Por aquí corriendo Que no lo había matado Y... Ahora vamos a... Andar por aquí Que se me reúnan Todo Venga Venga Vení 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 Venga Venga Hasta afuera Venga Por aquí ¿Por aquí qué hay? Nada Por aquí Nada Bueno, pues nada Pues ya solo nos queda El camino De enfrente Este de aquí Ah, sí Mira, aquí está el boss Ya se verá aquí en rojito Los perritos De esto tampoco es que... Con una torreta Otra torreta Otra torreta La mina Vente para acá Toma Oh, eh No me ha durado Pero vamos No me ha durado Ni un suspiro Si es que le he puesto ahí Veinte mil millones de... Digamos, de cosas Las minas Las torretas A ver Vamos a salir de aquí Y salimos Vamos a ver Cuál es el anillo Que me ha tocado Porque Yo creo que tengo Dos verdes Tengo dos anillos verdes Creo A ver Dos anillos verdes Cuarenta y cuarenta y dos Y este Cuarenta Hostias Qué malo es Ya, a ver Yo ya no puedo No puedo A ver Destreza más cinco Vitalidad más tres A ver Voy a cambiar Voy a cambiar un momento Porque Este A ver Cuando tenemos dos pendientes Y cuando tenemos dos anillos Si nosotros marcamos Un pendiente O un anillo Se nos va a comparar Automáticamente Con el que tenemos Arriba ¿Vale? Ahora Ahora Si yo marco este Ah vale Que coño Que solo dos Mira Solo dos iguales ¿Vale? Por eso Por eso Es la misma puntuación Pero tened en cuenta eso Que por ejemplo Este no es igual que este Si yo tuviera aquí Un pendiente Nuevo Que me dice Que me va a subir Porque la flechita Es que me sube Algo Pues Si en este El que está arriba No nos interesa Lo subimos Y ya no Nos lo compararía Con este Así que nada Vamos a cambiarlo Con esto Venga Crítico Tengo ya mucho Crítico Pero Es que Toda mejora cuenta ¿Vale? Toda mejora cuenta Ya habrá Algún Alguna joyería Que me Que me suba Más Pero bueno Aquí se va a quedar El vídeo de hoy Yo creo que está Bastante bien Y para el próximo vídeo Siguiente mazmorrita Que está aquí Y esta Mazmorra Tiene pinta De que va a ser difícil Porque esta es una Mazmorra Bastante Bueno Bastante cortita La cueva esta Es muy cortita Y yo creo que esta Va a ser la tocha De este mapa De todos modos Hay algo que quiero Coño Hay algo que quiero Ver más adelante Porque Como veis Aquí hay dos Dos voces Dos Warbosses Y estos dos Warbosses Todavía no sé Donde aparecen Llevo ya varios vídeos Sin pelear Con ningún Warboss El último Fue el de El de la playa O el 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 de la arena Creo que fue Que lo grabé Fuera de cámaras Si lo grabé Porque estaba Esperándolo Con un montón De gente Por eso lo grabé Y ya está Pero no me O sea no me escuchaste Hablando ni nada Así que Intentaré ver Donde aparecen Los dos Warbosses Esto porque Tiene pinta De que Va a estar Muy chulo Pelear contra ellos Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!